El Cicle Carrizo se prepara ahora en esta ocasión para la Navidad, digamos, para el armado del arbolito que ya el 8 de diciembre se arma el arbolito. Así que estamos esperando a nuestros clientes porque con anticipación para comprar, digamos, los adornitos que ven que cada año se renueva y hay que ponerle algo nuevo al arbolito, como quien dice. Nosotros tenemos arbolitos de todos los tamaños, digamos, en tamaños y colores, desde 50 centímetros hasta 1,80 metros más o menos, que es lo que vienen ahora. Y bueno, tenemos gran variedad en cuanto a colores también, vienen blancos, el típico verde, dorados, fucsias, plateados, ahora vienen en ese tipo de arbolitos. Y también contamos con un gran surtido, digamos, de luces, ¿sí? Luces que son luces blancas, luces de colores, luces a pilas, que comúnmente ahora, como se llama, se estila, decorar, digamos, el fondo de casa, una planta, alguna cosa. Son muy buenas porque son la pila, con una pilita, son luces LED, y bueno, para evitar el peligro de corriente, de tener por niños, qué sé yo. Y como siempre, también gran variedad en cuanto a pelotitas, adornos, boas, lameta. Y bueno, esperando que nuestros clientes se acerquen a poder visitarnos para poder hacer el armado del arbolito. ¿Seguro que ya se tiene que haber acercado? Sí, sí, ya hay mucha gente con anticipación que se está acercando porque, como siempre les comento, desde que empezó esta pandemia, no hay gran variedad, digamos, como años anteriores que uno podía encontrar miles de adornos, y entonces ahora actualmente no hay tanta variedad. Entonces, por eso, también les decimos a nuestros clientes que se acerquen con anticipación para poder adornar el arbolito. Y nosotros, como siempre, tenemos promociones con tarjetas de crédito, en cuotas sin interés. O sea, tratamos de brindar una amplia comodidad, o como se quiera llamar, para poder recibir tarjetas de crédito y todo, para poder iniciar estas ventas que, lamentablemente, vienen medias mal. Y como siempre, tenemos regalería para gente que tenga que... Exactamente, seguimos ya, también seguimos con el tema de regalería, tenemos un surtido para cumpleaños, casamientos, regalos, y ya también preparándonos lo que viene, juguetes, ¿no? Gran variedad de juguetes, por el tema de que ya pronto viene, digamos, el Papá Noel para el 24, que es el regalo del niño Dios, y también ya esperando reyes, con un gran surtido de juguetes. Así que Cicle Carrizo nos espera, como siempre, con todo ese surtido, para poder esperar a nuestros clientes de Hatch. ¿El horario de atención? El horario de atención, por ahora, estamos de 8 y media, 8.30 a 13 horas, y de 17.30 a 21.30, ya que el calor, viste, temprano, así que nos extendemos un poquito más a la noche, por el tema de ahora que vienen los calores fuertes. ¡Suscríbete al canal!